Hola mis hermosos, hoy les traigo esta colaboración con el grupo Divas Latinas del Maquillaje ya que me incluyeron a su grupo y es colaboración de cada viernes de este maquillaje que les voy a dejar la fotito, la verdad no es nada nada parecido al de la foto, la verdad es que tampoco me agradó como me quedó y mil gracias hermosas por unirme a este bello grupo, son unas hermosas chicas que hacen maquillajes, hacen colaboraciones los viernes acá en la cajita de descripción les voy a dejar los links de las personas que están participando o que son integrantes de este bello grupo, así que no olviden terminando de ver este maquillaje, seguirlas a ella, vayan a su canal y suscríbanse y vean su recreación de este maquillaje, la verdad es que yo ya no quise volverlo a hacer pero más o menos me quedó no tan parecido como yo les digo, yo no soy nada nada experta en eso, yo voy haciendo poco a poquito, vamos de paso a pasito, así que no olviden mi nombre es Lady y no olviden seguirme en mi Instagram como arroba Lady Sancruz y mi Facebook como Lady Simas y si te quieres contactar conmigo vía correo acá en la cajita de información te voy a dejar todo 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 por si gustas platicar conmigo, así que si quieren ver esta recreación de este bello maquillaje terminando de verme, vayan al canal de mis amigas que acá en la cajita de descripción se los voy a dejar, así que comencemos, bye! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.